Hola. Hola. ¿Qué querías? Abrir esto. Espera. Yo te sirvo. ¿Desde cuándo eres tú el camarero? ¿Sabes que mi negocio es la hostelería? ¿Te pasa, abro? Se nota mucho que me estoy intentando pegar. Un poquito. Es que tengo un problemilla. Está presionando una tía. No me digas. Necesito darle la chapa a alguien para librarme de ella. Y me ha tocado a mí. Mierda, mierda, mierda. Está ahí. ¿Dónde? Mira para allá. Pues nada. Sí. Sí, sí, sí. Pues sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno. Tú haz como si estuviéramos hablando de algo interesantísimo. Tú me sientes. Me dices que sí. Qué bonita conversación. Muy bonita. Sobre todo porque creo que viene hacia aquí. No jodas. Oye, ¿qué haces? Tú tranquila que te digo por donde es. Tira de frente. Que ya no la veo. Aquí es. Pase usted, señorita. No pienso entrar ahí. Bueno, pues yo sí. Hasta luego.